...esto es un paro nacional, o sea, no es un paro regional ni local. En Lima, en día de hoy, miles de maestros están acantonados en el Ministerio de Educación y a nivel nacional demandando de que se aperturen una mesa de trabajo, de diálogo, con el señor Inés de México. Ha habido un primer contacto en el 5 de octubre, pero solamente palabras. O sea, no hay un compromiso formal, no se ha resaltado ningún punto de la plataforma de lucha de la huelga indefinida y ojo que la huelga solamente ha sido suspendida. O sea, la lucha prosigue en la situación de las devaluaciones que el señor Hidelberg manifestó en su oportunidad de que se va a suspender, si bien es cierto que hará suspensión y diálogo, pero se sigue implementando. Y entonces, eso se tiene que tratar de una vez en la vez. La situación de la devaluación que los escuelos que han hecho a todos los asuntos internacionales para que sea la devaluación, el día de mañana debe de haber una reunión, todos los directores nacionales en Lima, y ahí debe de salir un decreto supremo para que se autorice la devaluación de todo lo que se nos ha retenido. Entonces, son puntos concretos en las cuales el día de hoy es que empezamos con este paro previsto. Ahora, si el señor Hidelberg no llama a instalar una mesa de trabajo, a un diálogo formal, estamos propensos a que en cualquier momento se pueda retomar la huelga. Es decir, si en diciembre, en enero, no dice nada, no llama nada, probablemente no va a instalar una mesa más adelante, retomaremos la huelga. Tenemos entendido que hay denuncias a dirigentes. ¿Qué nos puede ayudar? Efectivamente. Son 12 dirigentes de distintas regiones. De la región de Puno somos dos dirigentes que estamos denunciados en la Fiscalía de la Nación y en la Diría de la Nación. Pero eso no es todo, porque están dirigentes de Apurima, dirigentes de Pulido, de Ayacucho, de Lima mismo, están dirigentes de Puno, de Cusco, de Moquegua, de Arequipa, denunciados. Pero a esto hay dirigentes provinciales, como en Huancané, en Azán, Naro, en Lampa, en Fuiaca, que también están siendo denunciados por la Fiscalía Provincial. Entonces acá ya se ha desatado una cacería de Puno, una persecución política de los dirigentes y cabalmente con este paro también está pasando algo sin descender a esta persecución política de los dirigentes. En caso de los pedidos que se están haciendo, ¿qué medidas se va a tomar más adelante? Y el día sábado, este sábado 28, va a continuar el Congreso extraordinario para encaminar la perspectiva de lucha en la Fiscalía Provincial. Entonces ahí se evaluará y también se va a ver en este evento nacional la situación de la denunciación para el reconocimiento de las instancias correspondientes de las bases regionales. Entonces todo eso debe de conllevar en todo caso a que esperemos que más adelante el Estado peruano no esté de repente asustando, intimidando, imputando falsamente y más bien resuelva la semana para no entrar en una próxima lucha que pueda necesitar una huelga indecida. ¿Algo que quiere contar a usted? Esto, tenemos que decir, si bien es que esto es una suspensión de la huelga, pero la lucha sigue. Y esto es un paro preventivo. Incluso el día de hoy en algunos instritos, los padres de familia se han movilizado. Estamos en todo caso esclareciendo también a los padres de familia, a los oficiales, ¿por qué el Magisterio Nacional está en que denuncia desmascarando el carácter de este gobierno y viendo de que poco o nada les importa resolver los problemas de los diferentes sectores, salud, educación, poder judicial, de gremios y sectores que están en conflicto y que obviamente al Estado peruano y a estos gobiernos poco o nada les importa. En esa medida creo que es momento también de que todos los sectores tengamos que cerrar filas para decirle a estos gobiernos vendidos, traidores, en muchos de los casos de población de que pasa con políticas de privacidad. ¿Por qué el Magisterio Nacional no ha levantado la huelga, la huelga nacional histórica? Lo que seguimos es un proceso de lucha y esto es la evidencia de este proceso de lucha, ya que este gobierno, este Ministerio de Educación sigue siendo intransigente nosotros, nuestra plataforma de lucha, el cual no se ha resuelto en ningún argumento. Si no se acata ninguna, si no se hace caso ninguna de estas proposiciones. En esos pedidos, ¿qué medidas se van a dar? Bueno, constantemente estamos en una organización, así se denuncia, por ejemplo, el octavo 28 tenemos un congreso estatutario en la ciudad de Lima para ya proceder legalmente a la inscripción de la institución de trabajo de sus dirigentes a nivel nacional. Probablemente en el mes de diciembre no lo confirmamos, pero no se han confirmado de 48 horas. Y al año 2000, el gobierno se vendrá desatando más, más congreso estatutario nacional de parte de las instituciones. Comentaban que si no se hace caso a estos pedidos, el mes de enero no se daría clases. ¿Qué parte de cierto tiene eso? El mes de enero no se daría clases, pero la trupe de las competencias también es el mes de enero no se daría clases. Independiente, independiente, con el gobierno se ha decidido. El día de hoy estamos cumpliendo una lucha de un asistente nacional y de una visión pura. Una junta de lucha de manera conjunta y unitaria. Esos somos los maestros del Perú, somos los maestros de la visión pura. Con su cuenta de convicción de financiación de la universidad. Hay un resultado... A suerte se pierde el presidente del periodo, pero se no hubiera de atenderlo. ¡Súerte, manzada, que es tú! ¡Súerte, manzada, que es tú! ¡Súerte, manzada, que es tú! ¡Gracias por ver el video!